Ahora desde la Ciudad de México con los últimos datos, las últimas informaciones que se tienen de este movimiento telúrico ocurrido durante hoy 19 de septiembre. ¿Qué hay que decir? Es el terremoto que se ha repetido, creeríamos que a nivel mundial, en una misma fecha tres veces. El primero, el 19 de septiembre de 1985. El segundo, el 19 de septiembre del 2017. Y ahora este, el 19 de septiembre del 2022. Ahora bien, tanto el del 2017 como el del 2022 ocurrieron prácticamente a la misma hora. Este a las 13.05 hora del centro de México y ocurrió justamente igual que el del 2017 después del simulacro que se hace habitualmente durante más de 30 años para evaluar cuáles son los mecanismos que se están aplicando para atender una emergencia de este tipo. Un fenómeno natural que en México es habitual, teniendo en cuenta que podría ser prácticamente el primer país que registra por lo menos el 60% de los terremotos que ocurren en todo el mundo al año con más de 30.000 seismos. Ahora bien, de este que ocurrió en el día de hoy, que se conoce, que tuvo una profundidad de 15 kilómetros, que se dio como epicentro en el estado de Michoacán, muy cerca de las costas de ese lado del Océano Pacífico. Y además de esto, que pues de la Ciudad de México a la zona del epicentro hay aproximadamente 455 kilómetros, lo que pudo tal vez contribuir a que a pesar de ser de 7.7 en la escala de Richter, más incluso fuerte que lo que ocurrió en el 2017, pues haya permitido entonces que los daños hayan sido menores. Pero para entender un poco lo que ha ocurrido, vamos a hablar justamente con el doctor en física, José Luis Mateos, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros y la pregunta que es obligatoria hacer en primera instancia es ¿Cómo se explican que ocurran tres terremotos en la misma fecha y prácticamente a la misma hora? Pues sí, se trata de una coincidencia muy notable, muy sorprendente, que realmente ha dejado perplejo a muchas personas, no solo en México, sino en muchas partes del mundo que han tomado nota de este acontecimiento. Sin embargo, no deja de ser un fenómeno natural y es lo que podríamos llamar, pues es una coincidencia muy marcada, pero no deja de ser eso. Es decir, probabilísticamente hablando, pues digamos todos los días del año son igualmente probables para que ocurra un sismo, que no hay una correlación entre lo que pasa a 20 o 30 kilómetros de profundidad del interior de la Tierra con las situaciones del día a día de nuestro calendario. Entonces, así como puede ser muy sorprendente que coincidan los días, por otro lado no hay ninguna ley de la naturaleza o de la física que prohíba que los 19 de septiembre no debe haber un sismo, por ponerlo así. Pero es increíblemente sorprendente y entonces pues uno trata de buscar esas razones, esas coincidencias. Ahora, doctor, fue más fuerte, lo decía en el comentario inicial, fue más fuerte que el de 2017, pero causó menos daños en estructuras y afortunadamente pues también menos pérdidas humanas. Pues tiene que ver con varios factores. La magnitud fue mayor que la del 2017, pero el sismo del 19 de septiembre del 2017, hace exactamente cinco años, fue menos profundo, fue más somero. La profundidad del epicentro es más cercana a la superficie y entonces como es, aunque es menos intenso, la magnitud es menor, el hecho de que esté más cerca a la superficie hace que el daño sea mayor. Entonces, por un lado, en la Ciudad de México estaba más cerca a la superficie y también más cerca a la Ciudad de México. En cambio, este sismo, que fue un sismo típico de México, ocurre a unos 450 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, en Michoacán, en la costa, y a 15 kilómetros de profundidad. Entonces, es más profundo y más lejano. Y eso es lo que explica esto que menciona usted. Ahora, llama la atención que hoy también se sintió, se registró una fuerte exhalación en el volcán Popocatépetl, muy cerca de la Ciudad de México y muy cerca de Puebla. ¿Tiene algo que ver lo que ha ocurrido? ¿Tienen relación entre sí? Y si es así, ¿cuál provocó a cuál? Pues digamos, la relación ahí no es totalmente despreciable, porque el fenómeno volcánico, o sea, los volcanes están ligados a los fenómenos sísmicos. Es decir, en los países donde hay terremotos, sismos, hay volcanes. Como el caso de México, como el caso de Italia, el caso de Japón, muchos otros. Entonces, digamos, las placas tectónicas abajo de la tierra, cuando se van metiendo, empiezan a derretir cuando entran al magma, que es como unas rocas se empiezan a fundir por la temperatura y la presión. Y hacen que por la presión de la tierra en el interior empiece a surgir ese magma y va subiendo. Cuando llega a la superficie, se forma un volcán. Esa lava que sale de los volcanes es lo que viene del magma, que es la roca derretida de las placas que provocan los sismos. Entonces, hay una relación ahí. Y en este caso del Popocatépetl con esto, puede ser que a ciertas profundidades haya habido alguna perturbación que provocó esto, o puede ser, tratarse de otra coincidencia. Pero sí hay una relación directa, entonces puede haber una relación causal entre un fenómeno y el otro. Doctor, desde el punto de vista matemático, hagamos un análisis. ¿Qué porcentaje, insisto, qué porcentaje, qué estadística matemática existe para que ocurran tres terremotos en una misma ciudad y en una misma fecha, aunque en diferentes años, claro está? Pues sí, es un evento muy raro, o sea, muy poco probable, diríamos matemáticamente. Entonces, la idea que surge es, bueno, qué tan poco probable, qué tan pequeña es la probabilidad, como calcularla. Y entonces, en una primera estimación que hice, pues era un número muy pequeñito, más o menos como una parte en 133 mil. Y ese número, pues viene de suponer que los tres sismos son eventos independientes y que la probabilidad de que ocurra en un día dado del año, pues es simplemente un 365avo. Es decir, el año tiene 365 días, todos los días son igualmente probables. Entonces, la probabilidad que ocurre en un día dado es uno entre 365. Y si uno multiplica, como son eventos independientes, esas probabilidades chiquitas se multiplican y al multiplicarse se hacen números más chiquitos. Como si tuviera, por ejemplo, un décimo por un décimo me da un centésimo. Y ese, entonces, ese un 365avo lo multiplica uno por otro 365avo y me da uno entre 133 mil 225. Es una estimación de la probabilidad que es muy, muy chiquita. Pero no es cero. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en CGTN en Español desde la Ciudad de México y darnos a conocer un poco desde el punto de vista científico qué es lo que ha ocurrido durante la tarde de hoy en la capital mexicana y en aproximadamente nueve estados donde se sintió este sismo. Hay que decir otros datos y es que hasta las nueve de la noche aproximadamente hora del centro de México se han registrado más de 400 réplicas siendo la mayor de ellas de 5.3 en la escala de Richter y pues se espera que esto pueda continuar durante varios días y que sean réplicas de este terremoto ocurrido hoy distinto a los diferentes movimientos que pueden ocurrir en el resto del país, sobre todo en la costa pacífica de México. Estos más hacia el sur, es decir, hacia el estado de Oaxaca, por ejemplo. Con esto despedimos esta transmisión desde la Ciudad de México y con ella retornamos hasta Beijing. Hasta pronto.